Una persona salió en presidida a carrera, al momento fue detenida y producto de la investigación con nuestro personal de inteligencia y personal de la policía judicial. Hicimos un trabajo en campo y logramos obtener al momento la detención de los otros dos ciudadanos. Fruto de esto se ha desarticulado, es una menor de edad, conjuntamente con dos personas mayores de edad que están puestos a órdenes de la autoridad competente, se han recuperado las cosas robadas en este sector y posterior nosotros daremos más detalles al respecto de la amanecida. Del caso del día de ayer, de igual forma, fue desarticulado al momento otra agrupación que también se dedicaba a las mismas situaciones, dos individuos que habían escalado la casa de un vecino pues notoriamente habían llegado por la ventana y se habían llevado computadoras, relojes y otros enseres. De igual forma, la Policía Nacional ha ayudado muchísimo con técnicas de investigación. Hemos extraído las cámaras de video, hemos logrado al momento visualizar cuáles fueron los individuos, hemos hecho trabajos de campo y nos hemos trasladado a distintos hoteles y residencias de esta ciudad pudiendo obtener al momento la detención de los dos individuos. Y de ayer fueron puestos desde la autoridad competente y pues como se trataba de un hurto, al momento ellos fueron al abreviado y notoriamente han sido sentenciados a dos años de prisión gracias a la colaboración de la justicia de esta provincia. Son estas mismas personas que causan zozobra porque dan golpes en varios días, en varios lugares y eso pone un poquito o genera un poco la sensación de inseguridad como que son varias personas y realmente son un grupo que anda haciendo estos golpes en diferentes partes de la ciudad diferentes días. Así es, notoriamente nosotros conocemos de que la ciudadanía también estaba despuestas como Policía Nacional pero nosotros en estos 15 días hemos desarticulado ya 5 organizaciones delincuenciales en nuestra ciudad y va volviendo a la calma pero notoriamente son gente que son del sector unos y otros que han venido de otras provincias pero todo, sin duda alguna, nosotros hemos hecho nuestro trabajo como Policía Nacional pues sí, estamos convencidos de que debemos seguir trabajando pero esto para que funcione la teología de la seguridad que es importante tener mejor comunicación con nuestra comunidad para que sea nuestra comunidad la que los adverte de muchísimas inconductas de personas y nosotros como Policía Nacional reaccionar inmediatamente pues y poderse ayudar en lo que en realidad está pasando en nuestra provincia. Coronel se ha mantenido mesas de diálogo con Judicatura porque la gente está un poco molesta, indignada al saber que ustedes hacen el trabajo o la ciudadanía les detiene y luego al siguiente día, buena tarde, ya están nuevamente afuera en las calles por el tema judicial, no sé si se ha conversado se ha hecho unas mesas de diálogo con la Judicatura para que esto no pase, se haga algún cambio o se pueda endurecer un poco el tema de las sentencias hacia las personas que son reincidentes en el tema de robos a domicilio. Miren, siempre existen las mesas de la buena relación y las mesas de diálogo al momento con la Judicatura no estamos convencidos de que los señores jueces, los señores fiscales la policía en sí está haciendo su trabajo pero como les había dicho anteriormente nuestras leyes en realidad lo que hacen también estos delincuentes también es legal se encuentran parados constitucionalmente porque son medidas también que dentro de la jurisprudencia son válidas pero notoriamente siempre nos queda ese mal sabor porque al ser una constitución muy garantista también los delincuentes la utilizan o la mal utilizan en estos casos y notoriamente nosotros hemos visto casos de mediación que en realidad o de... en donde las dos partes han llegado a un mutuo acuerdo y notoriamente la persona afectada lo que ha hecho es es recuperar sus bienes robados en estos casos como habíamos visto en un caso en especial que habían dado un valor económico y notoriamente quedaron libres de esta organización pero ahí viene esa parte moral que en realidad nosotros siempre pedimos pedimos porque notoriamente nuestra comunidad no tendrá a vivir en comunidad y no está bek 지금뜰 ¡Gracias!